El hombre de mi pueblo tiene simpleza, montada a flor de labios, palabra suave, de reflexión de siglos en su cabeza, dicha con inocencia, con tono grave. Tiene por la mirada las lejanías de horizontes perdidos, de remembranza, de viejas ilusiones, soletanías que han quedado varadas en la esperanza. Él sabe del silencio, de calles viejas, de trancos y de carros ensombrecidos, por el cruel almanaque que los aleja en ayeres borrosos y empobrecidos. El hombre de mi pueblo tiene los años tan arremolinados en los recuerdos que atropellan en yunta como rebaños, sin distingo de clases, locos y cuerdos. Cada hombre es un pueblo, y también digo, cada pueblo es un hombre, todos iguales. Ni uno ni otro saben que están unidos por amores e historias, bienes y males. Así, con el misterio del gran idioma, y por solo cambiar mayúscula en mano, vuelo del pueblo chico de simple aroma, al gran pueblo de trigo, montaña y llano. Y sé que el rostro simple del pueblo chico es el del pueblo grande, profundo y mío, y su perfil tallado, a pala y pico, hermana la gran urbe y el cacerío. Yo soy de pueblo y pueblo, y silencioso vivo en los dos peldaños enriquecido, alma de pueblo grande, luzco orgulloso, y alma de pueblo chico, llevo escondido. Gracias.